Amar interpretar lo que voy a decir en este comentario, no sé si es una apreciación mía Pero creo que una vez más, creo que una vez más El hombre, el hombre, no importa la posición social que tenga No importa el poderío que pueda tener No importa las circunstancias que tengan en su vida Pero el hombre fácilmente sucumbe ante una mujer Mira el caso del Chapa Van dos veces, Jochi Jochi, van dos veces Yo analicé Yo me hice un análisis Yo le estuve leyendo esta mañana esta cosa Digo, pero ven acá Pero Ahí ya no estaba bien huyendo Al final de la jornada Él se fuñó por una mujer Yo vi aquí una vez No, yo sé de... ¿Qué hay del castillo? Todos los eventos importantes de la humanidad Han sido delimitados por una mujer Esa mujer se está rompiendo de buena Una tiguerita, pero está buena No es muy buena, no es del año No es del año, pero está buena Se ve como tiguerona, se ve como... Así como malón Tiguerona, así como guau Entre todas Sí, 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 sí Entonces, mira, por ejemplo Lo que se está publicando en la prensa Dice que Joaquín, el Chapo Guzmán Lo era Tenía un interés casi obsesivo Tipo estaba atrás de ella por partilio un brazo Con Marco Antonio por colegopatra Dice que... Por un truito, Fuego Vino Oye, bien Un interés casi obsesivo en la actriz mexicana Katie del Castillo A quien llamaba hermosa en sus comunicaciones Y estaba interesado en tener contactos frecuentes e íntimos con ella Uno de los aspectos que ayudó a la recaptura del capo No era ni tan chapo O sea, como él se puso a estarle cayendo atrás Le dio la entrevista, todas esas cosas Todos le fueron dando pistas Fueron dando pistas para que las autoridades le cayeran atrás Por ejemplo, si el Chapo Oh, también Oh, el tipo está en eso Dice aquí una noticia que publica el nuevo diario Dice que el Chapo se hizo un implante para conseguir una erección ¿Se ayudó? Una bombita ¿Cómo haces? ¿Estaba contigo? No sé El que no duerme, no funciona de ahí El Chapo estaba bien fluyendo Jullendo como se juye, sin nadie atrás Hacía que se juye Entonces empezó, tráeme a Key Y Key no viene Dos veces Y escribiéndole cada grata Y escribiéndole Amor de mis amores Y tú, la luz de mis ojos, te cuidaré Pero yo nunca, o sea, él nunca tuvo nada con él No, todo empezó por el 2012 Un tweet que ella puso Que decía ¿Y qué tal si usted traficara con el amor? Wow O sea, le puso a él Abierto, un tweet abierto Ay, eso lo emocionó a ti Él estaba juyendo Cuando aquel preso empezaron a inscribirse Y él puede inscribir porque puede poner sello Él puede poner domicilio porque está preso O sea, estando preso Él le inscribía ¿Y tú, Key? Es que tú estás ¿Vas a querer algo? ¿Te mandó algo? Hasta la dirección Una flor le pidió Estaba Estaba en Key En Key Key que era loca Dijo Yo no voy al golpe de este hombre A rechazarlo luego De la recobra que le escribía Key, ¿en qué tú estás? Soy yo, Joaquín Aquí es mi encierro, te pienso ¿De dónde? Él es la reina de mi sur, de mi norte, de mi este, de mi oeste Vengo gente ¿Sabes qué? Él le escribía La reina de todos lados El chavo Escribiendo Aquí estoy preso Pero quisiera estar preso En la cárcel de tu piel Es mi esperanza para salir Entonces Jochi Cuando él sale Son los solares de esos Que se ven en la película Que son encriptados Hazme esa llamada Y tú en que está Tráeme una gente de allá Pasó una película como esa Para ganarse ese 20 De intermediaria Y la estaban acechando Dijeron Ella es pana del tipo Porque señores Esa fue la historia Esa fue la historia Si no hubiera estado esa mujer en el medio El chavo No Y el chavo apareció No Están los guarios ahora Tanto que se lo decía el patrón Esa mujer a mí no me gustaba Esa foto del cabrón A ella no, patrón Espérate Los guarios Diciendo a los chavos Yo voy a ver que él va a hacer Con el implante Se lo dije Yo fui que lo llevé Me dice Ve mándale eso a Key Seguro patrón No me da eso Pero la pregunta mía es ¿No llega a Ana? No yo no No camino a la tipa No Yo le di la luz a él De que la vi a ella Le di la luz Que podía caer un gancho Dios mío El patrón no No El patrón metió Manole No Porque ellos Se tiraban Un par de mensajitos Y ahí mismo fue Que le metían mano Los mangan Y él le dijo Y él sigue Se han pender No vamos a cenar Veo el que tú me traigas Ella le dijo ¿Qué vino tú quieres Chapo? Chapi ¿Qué vino tú vas a querer? Chapi Y él le dijo Veo lo que tú me traigas Todo vino por una mujer Oye Tú vienes el Chapo señor Él duró 14 años huyendo Digo No espérate Que la gente no vaya No el caso Estamos hablando del caso del Chapo No somos misóginos Es hablando del caso del Chapo No es que la gente No vaya a pensar Que estamos tristes No es una apología al Chapo No es que lo estamos Estamos dándole un toque humorístico De lo que es la realidad De que había una mujer en el medio O sea que es histórico Eso es bíblico Eso es bíblico Eso viene de cuando el paraíso Habla que yo Porque Adán estaba tranquilo No haciendo nada El paraíso estaba bien Estaban Adán Él Fefito Y José Y tú No Había una culebra Había una culebra Correa Había una culebra Que era una suegra Me pusieron culebra Para tapar No le marquen la manzana Entonces Dios dijo Todo esto de ustedes Todo esto de ustedes No fuña No fuña De qué mata Que era la mujer De la manzana De la prohibida Tú sabes que el otro día El otro día Estaban en una reunión Estaban Fefita Joseito Mateo Y Juan Cruz El día Ay padre Y pasó un tipo Y vieron Coño pero no hay un año En la calle No hay un año No hay un año Papá Papá está hablando Con Mateo El otro día Y está hablando De una gente Y dice papá Mateo Ve acá Mateo Tú eres más viejo que tú Papá Y dice Mateo No Tú eres más viejo que yo Hay que dar muchas vueltas Tienes que rodar mucho Y caminar El chapo estaba bien Juyendo como se juye Sin nadie atrás No pero lo que quiero decir O sea Es simplemente Que estamos haciendo La La parte De lo que Significando que El mundo Desde sus inicios Ha estado regido Por la mujer Por la mujer La mujer que ha determinado todo Porque por ejemplo Miren el paraíso Sí Claro Adán estaba tranquilo Tranquilo No como decía Andaba en cuero Ahí tranquilo ¿Y qué le dijo ¿Y qué le dijo Eva? Bla 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 Yo no tengo como usted Esperante Dame a entretener a este hombre Páguenle cosas Entonces Le dice Oye bien Era feliz Era un grupo de whatsapp Oye lo que hay Mira no había internet Nada Ni al teléfono Ni radio Ni televisión Entonces Le pone esta muchacha Ahí Esta muchacha Eva Ay Dios Entonces Le dice Jesucristo Mira oye bien Todo muy bien aquí Ahora no comandes Ya Ya eso fue todo ¿Y qué hizo ella? Le dijo ¿Qué es lo que se cree? Exactamente No Acaso tú tienes que hacerle casual Vamos a comer de gula Ella le paró en dos patas Y le dijo ¿Qué fue lo que te dijo? Ella le paró en dos patas ¿Qué fue lo que te dijo el señor? Tiene que coger ese micro Ella le paró en dos patas Ese está bueno Y le dijo ¿Qué fue lo que te dijo el señor? Mira Mami mira Que no comiéramos de esa mata Hay mucha mata ¿Por qué? Y ella le respondió ¿Por qué no se puede comer de esa? ¿Quién es él? Esa es la que yo quiero Bueno Yo estaba aquí solo Y me llevo de lo que me dice el señor Y no he tenido problema 700 años No pero vamos a comer un día Porque no podemos suscribir Por algo él quiere que uno no coma de esa Y la culebra atrás Y la culebra mirándole Y la culebra otra mirándole Y la culebra Dile, dile No y la culebra le decía Tú eres la mujer de él La culebra le decía Tú eres la mujer de él Empodérate Empodérate Tú eres la que sabe Tú eres que le suple La culebra le dijo La culebra le dijo A Eva Empodérate Eva Empodérate La culebra le dijo Mira Si no se come esa manzana Después de ahí lo que va es golpe Es verdad Y míralo ahí La culebra le dijo Date respetar Pero eso es en su casa Porque en mi casa Yo tengo la última palabra La culebra le dijo Contigo es que él duerme Pero mira Es el caso de Adán 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 Haciendo narraciones Ajá El caso de Sansón Sansón Ay Dios Sansón estaba bien Bien Sansón Suerte Es mejor Ya no fue otro concurso De gimnasio Sansón Por tener una discoteca Daba galletas No fue La culebra no de pulso Bien Le han dicho Sansón Lo tuve una proteína Los tuyos son los cabellos Pero no se lo diga a nadie Entonces un día Bebiendo Le dijo Dalila te voy a decir la verdad La fuerza mía En los cabellos No fue así No fue Dalila Ella la culebra sacó Ay Sansón Que fuerte eres ¿Por qué estás tan fuerte? Tu fortaleza me derrite O sea por ejemplo Sansón estaba Ay Eso no fue Eso no fue Sansón Vino sin curar ¿No sabes por qué? ¿Cómo así? Vino 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 puro Sin curar No es la única Verde Ni oxigenado Tú sabes que cuando el romo entra La verdad sale Claro Y entonces Esa ronda va a costar Tranquilo Y entonces vino Dalila Y le dijo Ella hizo el típico monólogo de novela Ahora es que lo voy a ganar ¿Sí? ¿Entonces cómo fue Sansi? ¿Eh? ¿Qué es Dalila? Mi amor Papi mira Yo siempre Tengo una curiosidad ¿Algo así? Yo te veo a ti como que fuertecito Y todo eso Ajá Yo me como los hierros No papi Mira aparte de eso Yo sé que hay algo más Tu fuerza Tu fuerza tiene que venir de otra parte Está entrando el hombre Y no de las que yo sé Ajá Que no puedo decirlo El que me dio la fuerza Me dijo No lo diga nadie No lo diga nadie No lo diga nadie Sansi Porque eso no va a salir de ti ni de mí Eso nada más que entre nosotros Lo voy a decir a ti nada más Pero que no se entere más nadie Pero mira Yo porque tú eres Porque lo que tú has hecho conmigo No lo había hecho nadie Claro papi Yo soy la mujer tuya Claro No mi hija Ay 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 Yo soy la mujer tuya 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 Mi bebé Mi casalina Mi muñipuchi Mi rookie rookie Alila Dime Me lo voy a decir Me lo voy a decir Mi fuerza Es más mira No hay nadie No voy a irme chichica Aquí no hay nadie Yo despaché a los esclavos Ya Mira a mí Miriam ¿Por qué tú crees que nada más Harry cojaspe y yo Tenemos esta menina Ay si ese pelo que me encanta Mi amor Pero yo pensé que te lo voy a dejar La fuerza La fuerza La fuerza La fuerza mía Viene de los cabellos ¿De los cabellos? Ahí fue Ahora que yo se lo voy a Ahí vino Ahí ya aprovechó Dijo que una tijerita Y le di maleta en go Normal El lío de Elena El caballo de Troya También ¿Por una mujer? Sí Sí ¿Por una mujer? Elena Elena Sí, claro Marco Antonio y Cleopata ¿A quién? Aguaga el Bautín Aguaga el Bautín No, eso fue un chisme No, eso fue un chisme El primo Y le dijo al primo Mira tú estás cogiendo a esa mujer Que de tu hermano Que se murió Y el tipo era rey Y el tipo era rey Y le dice al tipo Estás cogiendo a esa mujer Entonces la mujer sabía Y le iba a decir Juan Si me sacan de aquí Voy a pasar hambre Yo no soy nada de esta vaina Yo nomás sé chapía Entonces después Juan Un día le están bailando Y la hija le bailó bien al rey Y el rey borracho Porque el hombre borracho Es el que habla más plepla Dice Pídame lo que tú quieras Que te lo voy a dar Dice la mamá Ve caca Pídemele la cabeza de Juan Ah yo quiero la cabeza de Juan Es un chisme Chapeo Chapeo Fue el de Acá Acá si fue un chisme De la mujer Acá que era una tierra Entonces Nabó Era que tenía la mejor tierra Al lado de la casa del tipo Y el tipo le dice Véndeme esa tierrita Para llenarla de víveres Y le dice Nabó No te voy a esa tierra No Papá Véndeme esa cosita Para llenarla de víveres Entonces la mujer le dice El tipo va triste Y le dice Concha de mano Quiero comprar esa tierrita Ahí para llenarla Y ponle un par de polka Y el tipo no la quiere vender Dice la mujer Pero ve acá Tú si eres pendejo Y tú no eres rey Ya Lo tiró para adelante Y mandaba del tipo Ahí mismo Increíble Es historia Es así Entonces ya Lo más reciente El Chapo El Chapo El Chapo Guzmán Vuelto loco Con Cray del Castillo Tengo el dato Del implante Dice aquí Que entre Septiembre y octubre Del año pasado Joaquín El Chapo Guzmán Fue sometido A cirugía Fue una cirugía En la que el médico Le colocaron Le colocaron un implante En los testículos A fin de que consiguiera Una erección En los testículos Si una bombita Tú le das Un implante No hacía así Te implanta o no Te implanta una válvula Y tú tienes que darle Varias veces Llena de aire Una manguera Que está encarnada Al culinario ¿Cómo tú sabes? Para llevar a moto ¿Tú eres que la ve? Para llevar a moto ¡Ay! ¿Qué tú carajo? Tú vas a llegar Tu diabético Vas a llegar a los 50 ¡Ay! 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 Te quedan dos años Y es bueno El dato Que la bombita Viva con tres perlas ¿Espera? ¿Con tres? ¿Con tres perlas? ¿Cómo con tres perlas? Ah, eso la dice el dato La perla bien Oh, Dios mío ¡Ay! El cerrucho La decía ¡Arlo buena! Señor Orochi Sí Tengo una frase Que dice que más puede un pelo de una choca hay una llamada ahí internacional buenas bien mi hermano ¿de dónde me hablas? Angelo Dundi por aquí ¿cómo están ustedes? Long China Sea estamos bien Angelo oiga Jorquita pero el caso reciente que pasó en Dominicana hace mucho como bajaron a Trujillo ¿tú dónde querés que viva él? a Trujillo 30 años bien y empezaron a hablar Tunti Cáceres, Pastoriza empezaron a hablar con una pajuelita que él tiene en San Cristóbal una pajuelita una pajuelita si él no coge payapas en San Cristóbal esa noche no lo mangas él tiene una pajuelita que le gustaba dame de un brinco dame de un brinco a un matarile dame toquete baile un matarile alguien entonces alguien de esta carajo Trujillo era discreto él de chofer vámonos con una carajita no quiero caravanes vámonos sí, sí ahí fue yo le tiraba a Trujillo ¿cómo era que decía la carajita? Trujillo señores señores Trujillo me he preparado que son 12 yo quiero verte ay Trujillo Trujillo complicado con la en esa época ya tenía la presión la ovega la ovega porque soltó a papá exactamente la ovega la represión internacional o sea cogiendo un fuego Fidel Castro por otro lado que se va a meter y esto con lo otro y él en el palacio cogiendo ese fuego y esta carajita lo llama y le dice Trujillo dígame, dígame, dígame a venida que gobernando hasta finquita el diablo tú no es fácil este paisito suelta a eso yo quiero verte y yo le tengo miedo a Balaguer ese que está ahí la manda atrás calladito esos calladitos no son fáciles papi suelta a Balaguer yo quiero verte está bien puede pasar listo a Balaguer yo voy para allá con Saturnino así esa fue la historia se cayó no, no, no increíble buenas oye dime un poquito tardío mi comentario con relación a la llamada de Rafi ajá corre a que busque en Instagram la cuenta we are dominican hay un videito ahí de cuando llega a un familiar pobre a la casa que todo el mundo le hace el foo y hablando de él y que cuando llega el rico en una jipeta todo el mundo se para le dan la silla un abrazo café es verdad es verdad es verdad que busque el video en we are dominican para que lo vea gracias hermano hoy es jueves Dios mía increíble dice aquí un tipo que está gozando de que la historia al estilo del mismo golpe buena eso es así oye una de las guerras más grandes en Colombia entre carteles fue por una mujer porque hay tantos hombres una mujer de esas del cartel de Cali se enredó con una del cartel de Pablo y eso salió una guerra de seis meses dándose tiros ya hace todo es verdad es difícil yo no cuardo porque tú sabes lo que cuentan los tiros pero Colón que hay un desgracia por eso por la mujer no no Colón se salvó no el que hay un desgracia después porque la reina le dio los cuartos para que viniera pero cuando volvió a España él le hizo el fuego a ella pero Colón no era casado está bien pero Colón pudo descubrir a América porque era soltero porque era soltero si es casado si es casado lo que se devuelva pero Colón murió preso oye Colón tú te imaginas Colón mentira usted me dijo que iba para la isla Catalina no que iba a descubrir ningún a América va a ser de lo loco así explica a los cuatro días todavía bebiendo ¿quiénes van? los pizones lo primero que he hecho Colón ¿cuál es el cancito con la reina Isabel? que ha sido varias veces ¿por qué ella tiene que darte tanta vaina a ti? yo soy mujer y que o no estoy viendo como ella también metido todos los días con la reina Isabel ella te dio unos cuartos para ir para allá si te dio unos cuartos y esto con el otro entonces supongamos que después ok está bien entonces cuando él diga voy a descubrir a América entonces ella diga yo voy y hablando y hablando por el teléfono con la comadre 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 pero ahí anda Colón ahora con un grupo de amigos hasta Chile aquí está Cristóbal aquí está Cristóbal con un grupo de amigos hasta amigos chinos ahora él tiene mi amor porque esa es la nueva ahora 2016 como amigos chinos si no que tú sabes que había chinos que se llevaron los chinos exactamente oye después que tú tú eres Colón ¿verdad? después que tú dijiste que vas a descubrir a América yo me quedé callado a la hora pregúntame ¿qué es lo que te pasa muchachos? ok entonces Colón Colón dijo no yo me voy a descubrir la mujer se quedó callada a las dos horas él ve que la mujer no está como cómoda no está como en cómoda ven acá mi amor ¿qué es lo que te pasa? ¿a mí? sí a ti no Cristóbal que tú haces tus planes y no me incluyes yo no sé cuál es la razón por la cual yo no pueda ir contigo tú todos tus amigos esa es tu prioridad cuando te mueras cuando estés en una cama lo vas a llamar a ellos de mucha vida mira tú sales de esta casa y te olvidas de mí yo no aguanto esta situación lo tuyo es viajes viajes y viajes y tu mujer nada a un lado yo no aguanto más Cristóbal tú debes decidir vete con tus pizones tú quieres salir a usar especias a las indias ¿verdad? a usar especias y quiere el sabor a esto y quiere el sabor a esto ay Dios y otra cosa hay una estatua de Enriquillo ajá ajá Enriquillo no sé cómo fue para la liberación de los indios porque fue de caonabo fue por no caonabo no no caonabo fue por el gancho el gancho de la fiesta fue por Anacaona sí pero Enriquillo se quilló porque fue un carajito que era morro mencía sí no se acuerdan de eso señor sí, sí, sí a su mujer se quilló full la mujer le dijo Ricky aquí hay un pana Ricky me decía de cariño de cariño por lo que a su galván no lo podría hacer en el libro porque era de literatura del colegio sí, claro pero que él lo leyó porque él aprendió a leer claro el mensaje le dijo Ricky hay un vanita de lo que vino con el panón con los españoles yo voy a estar mandando fotos un grupo de whatsapp era un grupo las indias canela era un grupo de las indias que trabajaban ahí y Enriquillo se quilló me voy con mi mujer y el chamaquito estaba en ella salvo el lío y Enriquillo con una vaina y se va para Cuba a ponerse pero mira tú eres un coro exactamente mira dice Luis Contreras y es verdad que uno de los atletas que más cuarto ha ganado se fue a pica por las mujeres por un mensaje de celular ella no vio nada la mujer no vio nada y el rapero del año pasado esperate pero que fue lo que le pasó al Tiger él estaba bien ganando torneo una pelotica un palito y 18 el número uno 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 da una vuelta pero no le puso clave al celular cada vez que pasaba por el lado la mujer le tiraba un beso la mujer de ese mensaje de ese mensaje no hay torneo di que no hay torneo porque el tipo le dijo ¿cuántos años que se juega? 18 un mensaje dice te falta uno la mujer la mujer dijo espérate hay un mensaje entonces te falta uno y vio el green y el green y el dijo mire este green entonces te falta uno y el dijo él no tú sabes le rompió la equispecha entonces el hockey más nunca la metió de afuera el 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 por un mensaje era bien un añadito decía carne blanca de la que no hace daño el negro que sea yo en mi casa el el rapero antes de eso ok el rapero va a abrir los los ringo ringo por mccarney eh joleno y y bueno los los viste separados por jocono por lo que te estoy diciendo ahí es que voy estaban bien pegados pegados una sotea una vitrina se arañaba a la gente pegaron el peinado para iguayo rica arena lo viste lo he pegado y jocono empiezan no espérate entonces es que viene john lennon y se enrerea con jocono arranca ponlo a carne y dijo esto no va a quedar bien entonces ya ahí empezó jocono mujer chata con lente no da bueno ella ella empezó jocono a decirle john creo que se crema carne porque en el tema ponen paul mccarney y john lennon si el si el si el si el si el genio eres tú yo te vi y yo un alma de dios yo no quería nada no paz escribí pero bien y paz él no quería nada no quería fuñir no quería ni un puerano paz él le dijo no porque lo escribimos los dos pero tú escribiste más que él cuando escribió él él le decía no no sé entre los dos nos sentamos como siempre hacemos tienen que poner john lennon ahí empezó la baila ahí empezó la baila batman batman fue batman porque no tenía mujer no tenía mujer tú te imaginas batman que cuando la luz otra vez la lucecita ya lo tuve un relajo ya lo tuve un relajo este hombre era para hacer el día entero mirando por la ventana a ver si el faro prende con el perdón de ustedes denle para atrás ningún hombre superhéroe tiene mujer es verdad tú te imaginas el flash como mujer maravilla salva este salva este le dicen es verdad no salva este el tipo un ídolo a nivel de rap el español un ídolo un ídolo el mejor y una letra profunda la mujer lo llama la novia del bajista le dice cancelvero el tipo se fue tú sabes que ellos van a meter el soundcheck y después que tú subes arranca para acá para los dabas vamos a hacer un corinto y después usted va y te mete al concierto el bajista se fue cuando cancelvero subió el tipo se le quedó como algo como una cuerda del bajo subió la cuerda cuando entró cancelvero por la ventana y me vuelve a ganar puñas por la ventana por una mujer eso fue el año pasado déjame un TV ay dios mío pues si el tema era que el chapo cayó porque ella es castillo exactamente ese es el tema aquí me dicen que hay uno también que agarraron aquí que fue por la hermana de la mujer que él le cayó que él iba a visitar cuidado ajá sí aaaaaa él le cayó que él iba a visitar no despedirla tú vas a milotear que salga por su aeropuerto sí vete eh saludo a mi hermano manzuelta saludo después de ese último ya 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 era un comentario era un comentario estarían ustedes dispuestos ah ajá cuidado no 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 a fracasar por su mujer no 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 a fracasar por su mujer miren señores llegó el rebajón vení vení